América y Pachuca América y Pachuca curiosamente ya se han visto las caras en las rondas finales de la liguilla a lo largo de los torneos cortos. En cuartos han disputado tres ediciones. Clausura 2012 Clausura 2015 Y Guardianes 2021 En semifinales y finales se han enfrentado en una suerte. En una sola ocasión, verano 2001 y Clausura 2007 respectivamente. Lamentablemente para el cuadro de Coapa la balanza se inclina para los hidalguenses, eliminando a la América cuatro veces de cinco enfrentamientos directos en la fase final, contando la final del Clausura 2007. Que para muchos americanistas sigue doliendo dicha derrota, ya que fue el último partido disputado por Cuauhtémoc Blanco antes de irse al Chicago Fire. Todos soñábamos con ver coronado a nuestro último ídolo, pero el destino nos jugó una mala pasada. Sin embargo, el 10 americanista nos regaló la estampa de un golazo que nunca olvidaremos. Mano 9, prácticamente a defender, ya son los 11 y viene Blanco, viene Blanco. Mano 9, prácticamente a defender, ya son los 11 y viene Blanco. Mano 9, prácticamente a defender, ya son los 11 y viene Blanco. En la Copa MX solo han tenido un enfrentamiento en fase final, y fue en los octavos de la edición 2019. En ese partido la América derrotó por goleada a Pachuca con un marcador de 5 a 2 en el Estadio Azteca. Pero ya en el campo de batalla las estadísticas quedan de lado, y ambos equipos saldrán a la cancha para dejar el alma en cada jugada que disputarán. Esperemos que el equipo comandado por el Tano Ortiz pueda revertir los números negativos enfrentando en Liguilla al Pachuca. ¡Vamos América! ¡Por ese pase a la final! ¡Todo el americanismo creen ustedes! Esto fue Águila en línea, ya lo sabes, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!